Dos caras tenías para ti Con ellas quiero decir Te quiero Mi vida Ni ese becho Venga, joder ¿Cómo va a decir, amor? Mirad que Ahora sí este Que eres un amor bueno Tampoco es este Ayer se fue Tomó sus cosas Y se puso a navegar Una camisa Un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y decidió Batirse en duelo Con el mar Y recorrer ¡Dá, está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Yo lo siento! ¡Buenos, señor! 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 No, no tiene trampa, no tiene trampa, así tiene, madre mía, madre mía, perdóname porque me lo he hecho en chat, porque estaba mirando para acá, oh cómo estábamos, dios mío, oh cómo estábamos, de verdad, no más que esta partida no la hacemos así, voy voy, voy, voy yo Fran, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo por ti, tranquilo, 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 por el máximo, madre mía de mi vida, pero acá está así, vamos Leo, hay que ir por el máximo ahora, vamos Leo, vamos que le caí, vamos que le caí, que es falto, que es falto, Más falso que un billete de 15€ A ver que meca te has cao aquí Tranquilidad no sacarlo ahora Si que no te has cao aquí No hace falta ayuda meca Vaya dos Vaya dos Vaya que viene Vuelve para allá Yo me quiero Está conmigo Corre No me suena Chiquita partida Se que esta partida para reírse Venga vamos Venga Venga La estoy distrayendo Ay dios mio Venga vamos Venga Venga vamos a curarlo ya Ahora ha curado máximo No 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 Álgel va para allá a buscarte, te va a buscar allá Madre mía en serio, era tu Ya ves Está listo, tiene... Ah, tiene el cable Tiene el cable, dice Sí, toma tiempo, toma tiempo Tiene el cable Vamos, vamos, vamos Me voy a disparar, díate, díate Ah, 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 ahí viene el capo ¡Pegamos! ¡Hostia! Jajaja ¿Qué es el capo, díate? Yo me la he cogido ¿Qué es el capo, díate? Viene el capo, que tiene el memento molido La broma Vaya partida Vaya partida, tío, que locura ¿No se lo ha malo? ¿No se lo ha malo? Como está muy cerquita Eh, Frank, ¿qué está haciendo en la meca? ¿Cómo va con la máquina? Está haciendo un moto que le queda un poco ¿De qué a poco? Está en el barco grande Sí, le queda poco, está en el barco Vámonos para la salida, Máximo Para abrir la puerta a nosotros Dice que le queda poco ya Ahí está ya ¡Gracias, meca! ¡Gracias, meca! Ya han dormido la meca, eh Ya he demasiado ¡Gracias! Está de quetecito, está de quetecito ¡Está de quetecito! ¡Tú te quetecito! A la meca, hay que apoyarme acá ahora, eh ¡Gracias, tío! Pero vamos a tirar ya pronto Hostia A ver, me he quedado hasta todavía Sí, pero voy a abrir la otra puerta, tú La pillé en el centro del mapa, tío Se va a poner la cosa a Sunga, eh Mira, tira para arriba, tira para acá Te viene la puerta, le queda un poquillo solo Tira, 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 tira Mira, mira, vamos ¿Me mento? Me mento, mori No, ¿por qué coño? ¡Betí! La dos mellí Vamos allá, ponte Vamos allá Vamos allá, ponte Vamos allá A ver, harina, toma ¿Tú ves? Qué putada, tío Ah, ¿tú escuchas el corazón, omega? Yo no lo he escuchado, yo como estaba en el matado no lo he escuchado Yo he visto, como yo tengo vínculo Como yo tengo vínculo No, he visto, ah, mire, no, pero ahora me encuentro de cara, es que este es el socio de mi prima, tío Es que este es el socio de mi prima ahora El socio de mi prima ahora Una pedra Oh, el máximo El máximo se está luciendo El máximo se está luciendo Tú fíjate lo que ha liado el máximo El águila, el fran La que está liando La que está liando el máximo A mí antes, te saca del gancho antes, si quiste la puerta Voy pa' allá Espérate, voy pa' allá, voy por distrán Espérate, voy a ir a por el águila Oh, a usted no, hasta aquí Dale Venga, lo entretengo Lo entretengo Venga, uy, casi me das, casi me das, guapo Te he contratado en otro sitio, cabrón, no, aquí No, pero el máximo, pero ve por el águila Vamos a leer, po... ¡Jajaja! 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 ¡Ajá! ¡Qué malo, Leo! Está bien Ah, que... ¿En serio? Sí, el computer, ¿eh? ¡Ni! 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 ¡Aaah! ¡Que me ha visto a mi! ¿En serio? ¿O no? ¡Sí! ¡Me ha visto a mí! ¡Aló! ¿Si o que? No, no he visto. Me está dando vueltas por aquí. Me está buscando. Vete, 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 vete. Me está dando vueltas por aquí. Ay, que soy un imán para los asesinos.